En una nueva entrevista para toda velocidad estamos junto a Juan Dos Ruedas para que nos presente algo que la verdad es, si lo decimos de primera, algo muy loco, una locura que se le ocurrió y que nos va a estar comentando ahora de este viaje que está realizando, ni nada más ni nada menos, desde Argentina en viaje y en destino hacia Las Vegas, la verdad suena muy loco cuando lo comentamos pero bueno, queremos que nos comentes cómo surgió esta idea y cómo fue todo obviamente procesar, decir, bueno, me voy a Las Vegas en un auto, decime, contame, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Julián? ¿Cómo andas? Todo esto comenzó con algo, con un pequeño sueño, algo muy chiquitito que era llegar hasta Las Termas, ¿no? Digamos, porque ahí fue donde comenzó el viaje, mis primeras alegrías Recuerdo muchas veces del primer día que salí, que fue como toda una sensación tan linda, o sea, tan inocente en ese momento que uno va recorriendo los primeros kilómetros y querés llegar lejos, ¿no? Y querés, y qué sé yo, estaba en Valcarce, me encontraba en Marretlata Valcarce y estaba súper contento y todo se transforma en cruzar las fronteras de, primero de las ciudades y después de las provincias y después, bueno, ya ahora estamos en Guatemala, imagínate que las fronteras ya no solo de los países, sino como de Centroamérica ya estábamos, entonces, bueno, es una súper alegría, ¿no? Claro, ¿por qué países primero fuiste marchando? Porque de Argentina, ¿a qué otros países fuiste? Bueno, de Argentina, fui como te contaba, hasta el encuentro de Santiago del Estero, que fue ahí un encuentro muy lindo y de ahí, bueno, sigo para Tucumán, de toda la parte del noroeste, Salta Juscul, hasta llegar a la Quiaca y de ahí, bueno, seguimos subiendo, todo por Bolivia, que Bolivia es bastante difícil, es un país para, donde no solo el auto lo sufre sino la persona, ¿no? Que también es algo que, estar a tanta altura, creo que fue un reto bastante importante pero, bueno, ahí seguimos, ¿no? Firme, seguíamos despacito y, bueno, atravesamos todo el país la verdad que, muy lindo, muy lindo, es un país muy bonito para recorrer, Bolivia y con todo su encanto, ¿no? Con toda su magia que tiene, tiene una magia increíble de ese país que hasta salir a la frontera del Perú, por allá por el lago Titicaca que también seguimos en altura, ¿viste? Todo sigue siendo en altura, toda la parte esa andina es muy linda, muy autóctono todo, y hasta que llegas más o menos hasta la costa, ¿viste? Que empezás a bajar a la costa del Perú, que es más o menos por el lado de Camaná Claro, y resaltar que todo esto lo haces, no con un auto moderno, sino con un auto que ya tiene más de 30 años ya es un clásico, el cual es un Ford Falcon, nada más y nada menos Sí, 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 es modelo 81, es un modelo 81, un Ford Falcon 1981, es estándar, caja de tercera con equipo a gas, que bueno, el gas lo utilicé solamente hasta la parte noroeste porque ya después no cargué nunca más gas Hasta ese momento era económico el viaje Exactamente, exactamente, no, aunque digo que bastante bien en Bolivia, bueno uno ni se imagina la cantidad de cosas que uno hace para poder conseguir el combustible barato bueno, yo cargaba con los bidones, hice 30.000 viajes hasta una estación de servicio muchos lugares que no me querían cargar, bueno, todas las inconveniencias que viene, que trae este tipo de viajes o sea, un montón de cosas que son fáciles y otras que te las tenés que rebuscar un montón ¿Por qué lo quisiste hacer con un Ford Falcon y no con otro auto, por ejemplo? Bueno, en realidad, ya te digo, mi viejo es hincha de Ford, así que compré el auto con una satisfacción, una alegría un montón de, digamos, con un montón de factores Además es tu primer Falcon, por lo que mal, si no recuerdo ¿Cómo, perdón? Es tu primer Falcon, es tu primer Falcon en tu vida Sí, 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 es mi primer Falcon y prácticamente no soy un entendido mecánico, nada, o sea No, claro, pero qué mejor que conocerlo con este viaje Sí, 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 increíble, o sea, la cantidad de factores que hubo en el viejo climático Y de todo, digamos, ¿no? Porque en realidad lo sometí a todo el auto Y como dijiste vos, no es un auto nuevo, no es un auto moderno Que bueno, es un auto súper sencillo Y creo que ahí está uno de los secretos, ¿no? Cuanto más sencillo, más... Con decirte, con decirte que yo salí de Mar del Plata Sin ningún repuesto, ni siquiera una pinza Nada O sea, llegué a Guatemala, ¿me entendés? Después de casi ocho meses que estoy viviendo ¿Me estaba haciendo el muere directamente? No, 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 o sea, era confianza pura Era algo que yo digo, bueno, nada Pero también es mucho la capacidad que yo tengo para poder tratar de resolver, ¿no? Los problemas que se pueden llegar a enfrentar Claro Entonces, ese es uno de los factores que me ha ayudado a tener esa confianza, ¿no? Mi viejo me mandó por medio de Héctor, que es el mundo en Torino Sí, claro Me mandó por Héctor, me mandó que Héctor a Argentina Se había ido para allá a pasar las fiestas Y cuando vino, me mandó unos platinos por él Que... sí, sí, gracias a Héctor Mejor se me hizo que la boca que cualquiera Sí, no, 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 o sea, un loco, 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 ¿no? Y bueno, y no, pero nunca hasta ese problema Hasta ese momento es nunca un solo problema Y la cuestión que yo te digo, o sea, es un coche que, nada, o sea Creo que hasta con un cilindro puede andar Sigue andando y va a seguir andando, digamos, ¿no? O sea, que esa es una de las cosas buenas que tiene la sencillez de... Exactamente Y ahora, actual, estás en Guatemala, si no me equivoco En Guatemala, sí Antigua Guatemala Claro, y encima todo el viaje que nos remontabas hasta Panamá Lo hiciste todo solo y ahora, bueno, se agregó alguien al viaje Quiero que me cometes y también que venimos a hablar con la nueva copilota que agregaste en el viaje Acá está la copilota Sí Marina, bueno Bueno Que ella, bueno, en realidad vuela desde... Desde Buenos Aires hasta Panamá Y ahí seguimos el viaje juntos Así que bueno, esa es una... Digamos, como una segunda etapa, ¿no? Que estamos haciendo el viaje juntos Es una linda experiencia para dos Es una linda experiencia para los dos Y... Sí, además también hay alguien que te pueda ayudar Porque me imagino que en un desierto, por ejemplo, que me comentabas Que iba solo y no estar con nadie Creo que la verdad bastante divertido no era Lo bueno que tenemos ahora es que los países que nos ha tocado desde Panamá acá Fueron muy cortitos No, porque están uno al lado del otro casi Son muy, muy, muy chiquitos Por ejemplo, Honduras lo pasamos prácticamente en el día Dado que también es un poco peligroso Y dijimos, bueno, vamos a atravesarlo Y bueno, pero después los demás países hemos estado muy... Son muy cortitos Entonces lo bueno es que enseguida podés recorrerlo muy rápido el país Y te da tiempo a seguir, ¿no? Como decir, bueno, a ver cosas nuevas Claro No es como nosotros en Argentina O casi todos los países de Sudamérica Que tenés muchísima distancia para llegar hasta la costa O muchísima distancia para, imagínate, deshacer la montaña Ir al noroeste, ¿no? Si somos de Montaplata, por ejemplo, nosotros Claro, me imagino que además a lo largo de todo el viaje Fuiste juntando muchas anécdotas y muchas historias que te van a... Que lo vas a tener de acá hasta los últimos días Y quiero que me recuerdes y me hagas también para comentar acá en el programa Alguna anécdota en particular que te acuerdes de todo este viaje Bueno, anécdotas tengo infinitas Sí, la verdad que muchas, muchas anécdotas El otro día conté una anécdota muy linda Que fue... Te voy a contar una anécdota del primer día de viaje Que fue muy buena para mí Cada vez que la recuerdo me río mucho Porque yo salgo el primer día y llego a Pehuajó Y voy a la radio ese mismo día O sea, ese día dormí en una estación de servicio Todos eran muy inocentes, todos muy inocentes Imagínate el primer día de viaje Sí, sí, sí Entonces llego a Pehuajó Y al otro día, bueno, voy a la radio Había dejado la maquinona, la dejé en la plaza principal Como a tres, cuatro cuadras de la plaza principal Dentro de la radio, bueno Me hacen una entrevista, todo, viste, perfecto Yo quería hablar mucho del viaje Porque era mi primer día De lo que quería hacer, de esto, de lo otro Y ese día yo había salido con muchas stickers, ¿no? De Mar del Plata Yo había hecho hacer unos stickers Que era lo que iba dando a voluntad, digamos Pero en realidad era con el índice Las cosas bien en el viaje Salgo de la radio Yo pensando en mi mesa Que salgo pensando que, viste La maquinona va a estar llena de gente alrededor Viste, todo el mundo me va a empezar a preguntar del auto O qué sé yo Llego Así empiezo a caminar, viste Llego a la maquinona Nadie No había nadie en la plaza Pero nadie Ni la maquinona estaba Entonces Y bueno, nada Estaba ahí con los stickers Yo que quería hablarle a la gente Y justo aparece una señora en un forfalco Ajá, mirá Uy, le dije Bueno, esta es la mía, viste Estaciona Estaciona ahí al lado de la maquinona Y le digo Señora, mire Yo estoy viajando Y qué sé yo Y me dice Ay, querido, no tengo tiempo No sé qué No, en este momento no puedo Pero yo, viste Le quería hablar, viste Y yo digo Uy, bueno, nada La señora tampoco me escuchó No me escuchó a nadie Pero entonces Era mi primer día de viaje Viste, viste Digo, qué hago, viste Empiezo a caminar por Por los lugares, viste Por los negocios alrededor de la plaza Empiezo a Para contar un poco Porque yo estaba viajando en un forfalco Y ahí empezó la gente como Ah, te escuché en la radio Ah, te escuché en la radio Y yo dije Vamos, vamos Ahí empezó como un poquitito Me desahogué un poquitito En Peboa Fos Fue mi primer día Y fue algo Muy anécdota Una anécdota muy linda Muy divertida Porque bueno Pensaba que iba a haber Mucha gente interesada Y no había nadie Y una Y una de las otras historias También que me habías comentado Es que casi Vas preso en otro país Comentame eso Por favor ya Bueno En Colombia Bueno, en Colombia Fue muy divertido Porque bueno Yo estaba durmiendo Dentro de Estaba en la maquinola Hace mucho calor En Cartagena Sí Estaba en Cartagena Y hace mucho, mucho calor Bueno Yo me acosté O sea Y le metés adentro del auto Y a las Siete de la mañana Es un sauna Por la noche Por la noche también Hace mucho calor Así que bueno Yo estaba en calzoncillos Y Siento que alguien Están todos los vidrios Tapados de la maquinola Yo duermo ahí Sí Y siento que alguien Toca el auto Y yo me despierto De seguida ¿Alguien toca el auto? Yo no sé Qué sé yo Si quería hacer pide O sea No sé Había todo Un montón de coches Me entendés La cuestión Que este toca el auto Claro Él se asusta Yo abro la puerta Se asusta Yo me asusto O sea Estábamos los dos ahí En esa situación Como que él ¿Qué estás haciendo? Qué sé yo Claro No entendía nada Yo estaba dormido Claro A tres de la mañana No puede entender mucho Claro Imaginate que O sea Estás durmiendo Y dices Bueno Nada El tipo se va Qué sé yo Yo sigo durmiendo Y como al rato Empiezo a ver Destellos de luces Rojas y azules No La policía La policía Digo No Bueno No ¿Qué está haciendo usted? Está desnuda Dentro del auto Lo vamos a tener que llevar No Le digo Pero pará Escuchame Yo estoy viajando No sé qué Esto El otro De ahí Viste Le quería explicar Claro Porque además No estabas haciendo nada Malo dentro de todo No No Pero el tipo No entendía nada Que el tipo Viste O sea El policía Quería como que ¿Qué estás haciendo? No podés Estar así Usted tiene que estar Vestido Pero escuchame Estoy durmiendo Hace calor ¿Me entendió? O sea Te explico O sea No es que Tengo todas las comodidades Claro Y el tipo No, pero no puede ser Acá en Colombia Hay una ley Que esto Que el otro Lo vamos a tener que llevar Detenido Fue la cuestión No, yo lo empiezo a filmar Ya me había puesto nervioso Porque me quería llevar Y el tipo Pero porque usted es un irrespetuoso Me está filmando a mí Y yo digo Bueno, estábamos ahí Que Era una discusión El tipo Ya empezaron a caer más patrulleros Y yo seguía explicando ¿Y cómo terminó todo esto? Sí Terminamos Una amiga que vino Que estaba en un hostel Ahí enfrente Cerquita Terminó explicando Un poco mejor Y bueno Cuando ella se metió Como que se Se hizo toda una armonía Más linda Digamos Y terminamos con la policía A los A las fotos Viste Terminamos sacando Unas fotos La verdad que A las 5 de la mañana Yo ya estaba con el pantalón La camisa desabrochada Todo Pero bueno Pero bueno Terminó poco menos Todo bien Con un final feliz Terminó todo bien Menos mal Menos mal que terminó todo bien Así que bueno La verdad que Juan Muchísimas gracias Por la entrevista Muchas gracias Por comentarnos Todo este viaje Esta locura La verdad Si uno lo piensa Es una locura En sí Y que bueno Esperemos que de acá para adelante Sigan muchas más anécdotas Sigan muchas más historias Y también bueno Obviamente que Se cumpla el objetivo Que es llegar a Las Vegas Que eso es lo más fundamental Sí Sí Así es Julián Bueno Muchísimas gracias Yo te digo que esto es una locura muy linda Estoy muy contento con todo lo logrado Porque bueno Mucha gente que se ha sumado Nos sigue en el Facebook Y nos tira la mejor onda Y eso es un apoyo muy grande Y eso es un apoyo muy grande La verdad que Es una de las alegrías más grandes Que he tenido muchas veces Que por ahí viste Como que te agarra un bajón o algo Leer un mensaje que te dice No te loco vamos a seguir adelante Y bueno eso me ha ayudado muchísimo Y después quiero también agradecer A mi familia A mis amigos Tener a mi familia Ahora tienen un hijo medio loco Y aparte Y aparte Tienen la cantidad de clubes Que nos han aceptado Y preguntado O sea Que nos van preguntando Cosas de Argentina Sobre todo Que nos van representando El Ford Falcon Que es un emblema De turismo carretera Que también Da muchas satisfacciones Aún hoy en día Así que Eso es algo muy lindo O sea Que poder contar Y estar con un coche Tan emblemático Para nosotros Me llena de orgullo Mostrarlo por diferentes países Diferentes clubes Y Esa es una parte linda Que me da Mucha satisfacción Bueno la verdad Muchísimas gracias a vos A ambos obviamente Felicitarlos Por esta gran aventura Que están haciendo Y obviamente Bueno Esperemos que lleguen Al objetivo Que seguramente Lo van a lograr Y ahí estaremos Para obviamente Ir mostrando Por lo menos Un poco de lo que va Haciendo el viaje Y también de cuando Han llegado obviamente Así es Así es Bueno Julián Muchísimas gracias Desde ya Y bueno Nada Te mando un abrazo Y a todos los Televidiantes que tenés Les mando un abrazo a todos Bueno Muchísimas gracias Acá en una entrevista Para toda velocidad Mostrando esta aventura De un forfalcon Desde Mar de Plata Hasta Las Vegas Y a todos los